Mercedes Benz Clase C Aquí Jorge Kecklin presenta el Mercedes Benz Clase C Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de nuevo? Primero, que nos encontramos en el sur de Francia Estamos ahí donde crece la lavanda Nos están saludando en la autopista Porque todos están esperando a ver este Mercedes Benz Clase C ustedes dirán bueno es un auto nuevo tiene cosas que no tienen otros autos por ejemplo tiene aquí dos cámaras que son tridimensionales y una cámara en el medio que te va diciendo todo lo que es seguridad quieren ver un poco más de lo que les voy a mostrar más adelante tiene un radar esto es un radar y ese radar te dice cuánto estás con un auto y cómo estás andando y si vas a chocar contra el radar éste para el auto automáticamente es increíble es el auto fantástico la marca alemana basada en stuttgart ha presentado un nuevo modelo que es la clase c es desarrollado bajo una generación completamente nueva que establece nuevos parámetros y abrirá otro capítulo de éxitos en el segmento de la gama intermedia estos incluyen nuevos motores de bajo consumo que hacen la clase c el estándar de eficiencia en su categoría estos autos hoy día están diseñados en túneles de viento miren ustedes se creen que esto bueno es bonito este spoiler delantero cromado no es cierto eso lo que hace es canaliza el aire que va por abajo pasa por todo debajo del auto y sale y no crea turbulencia entonces el auto está como flotando y pasa ligerito consume menos gasolina la nueva clase se destaca también por un diseño avanzado y un acabado interior como todos y cualquier mercedes benz de alta calidad la nueva clase c se despide de las formas convencionales de las series antecesoras los diseñadores de mercedes benz han concebido un habitáculo con un nivel de calidad muy superior esto se refiere tanto a la esmerada selección de materiales de alta calidad un dato importante es que gracias a la técnica de construcción ligera inteligente e innovadora la carrocería híbrida de aluminio pesa 70 kilos menos que una estructura convencional de acero un objetivo declarado de mercedes benz es poner a disposición de todos los conductores el máximo nivel viable y de seguridad siempre ha sido así y por ese motivo la nueva clase se incorpora casi todos los sistemas de asistencia a la conducción que celebraron su estreno mundial hace pocos meses en la clase s y en la clase e nuevos o ampliados con funciones esenciales mucho ha cambiado en cuanto a las parrillas o le llaman también la máscara delantera de los autos ustedes dirán lo mismo no ha cambiado nada siempre es una entrada de aire para el radiador entrada de aire a los costados para todo lo que son los diferentes frenos que hay que enfriar y el aire como pasa por debajo del auto pero hay novedades por ejemplo ahora esta parte central está tapada está todavía ahí la estrella de plata pero está tapada y eso es porque ahí hay un radar aquí adentro hay un radar y si no también aquí hay una camarita y esa camarita con este radar es lo que te va midiendo el auto que va adelante y los sistemas te paran automáticamente el auto si estás muy muy cerca o también puedes calibrarlo a tener vamos a decir tres o cuatro autos de diferencia con el de adelante de distancia lo puedes calibrar adentro en lo que tú quieres la distancia que hay los sistemas de asistencia a la conducción aumentan el confort pero sobre todo la seguridad el nombre elegido por mercedes bens en el perú presenta localmente la nueva clase sep la c180 c200 c250 y c250 con kit amg con un precio base de 42 mil 990 dólares vamos a ver ahora técnicas modernas a bordo del clase c de mercedes bens que existen en otros modelos pero que ya están ya entrando para hacer en modelos que son vamos a decir de todos los días este espejo que ven ustedes aquí no es otra cosa que un reflejo que va sobre el parabrisas y cuando uno va manejando tienes enfrente tuyo lo que es la dirección donde vas a ir de navegación puedes tener las revoluciones y también la velocidad que estás andando esto se llama hits up display ahí en el espejo tienes un triángulo y ese triángulo se prende cuando tienes un auto que está al costado aquí en la parte en que no ves que está así según tapado y no ves y en eso vas a doblar tu 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 y aparece el triángulo rojo así que ahí lo tuvieron a nuestro programa la prueba del mercedes benz clase c en el sur de francia la próxima semana donde estaremos nosotros somos el programa de los auto shows todo está en facebook en automundo perú y